Mi vida me pierde, me pierde el sol Mi vida me pierde, me pierde, me pierde, me pierde me pierde, 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 me pierde Andalorizo en secuencia de cuando se sigan en el mundo de Dios Y con la visita de mi casa es un porno Y mi paz en tus piernas, que me pasan mis sueños Te arrenazan con mi viaje y me hace rir Tengo una cosa que tú fueras de luz Tengo la soledad marijosa que te dudas por ti a ti Y mi paz en tus piernas, que me pasan mis sueños Tengo la soledad marijosa que te dudas por ti a ti Tengo la soledad marijosa que te dudas por ti a tu vida ¡Gracias! Gracias.